Víctor Mago aquí para comentar el Master Challenger que está realizando el gran maestro Yuniski Quesada en la página www.chesestar.com Bueno, en esta primera partida que vamos a ver, está enfrentando al amigo Gabriel Omar Casasa y bueno, veremos qué sucede, se ha planteado una defensa siciliana que se ha planteado una variante Taimanot y bueno, el estilo de Quesada, bueno en estos tiempos esta lo había visto jugar E5 pero bueno, ha planteado aquí una siciliana, vamos a ver qué puede hacer el amigo Omar Casasa contra este gran maestro, bueno este Omar Casasa es un amigo argentino que tiene un estilo bastante sólido vamos a ver si logra aguantar la embestida de este maestro bueno, acaban de hacer este alfil D6, la amenaza del peón de H2 prácticamente forzada la jugada que F4 estaría bueno, amenazando alfil por H2 y G3 parece ser muy peligrosa tanto por alfil por G3 como por H5, H4 bueno, este H2 parece ser una jugada débil, podría meterse el alfil en H2 jaque y luego intentar meter el caballo en H5 y tratar de meter unas ideas de mate ahí creo que alfil F2 única, muy bien por Gabriel, Gabriel es muy bueno en la defensa pero su enroque ha quedado bastante débil, es muy posible que esto no termine bien de todas maneras no tenía muchas opciones ahí, había que encontrar ese F4 dejando el peón D4 en el aire y bueno, no la hizo, alfil G3 era muy peligrosa bueno, este, posiblemente le estén quitando la pareja de alfiles con caballo G3 y las casillas negras muy, muy débiles no sé, aquí el blanco podría arriesgarse un poco con G4 pero esto podría implicar que con un H5 se abriera la columna H y la torre entrara el negro está en bastante, bastantes problemas el engine recomienda alfil de 3 no sé, bueno, las jugadas de engine a veces son difíciles tiene G4, una jugada mucho más humana pero que tiene este inconveniente simplemente le quitan la pareja de alfiles tiene ahora, el maestro que se haga unas jugadas del tipo de H5 tratando de abrir la columna de H y crear mucho, mucho contrajuego ahí parece claro que el maestro que se haga va a ser enroque largo o quizás un rey de 7 a futuro no va a enrocarse corto claramente la jugada de H5 parece ser la que va a venir incluso podría ser H5, H4 fijándose alfil ahí y de paso creando algunos temas para meter la dama en G3 con una desviación de con ese alfil, no sé, jugándolo en F2 o algo así tratando de liberar esa casilla pero bueno, no lo hizo, hizo alfil F4 debe venirse en algún momento H5 es muy clara no creo que no la vaya a realizar vamos a ver, vamos a ver debe hacerlo enroque largo también podría ser una opción y ya de una vez definir esa situación de H5 clara jugada caballo de 2 no sé podría incluso hasta dejar ese alfil allí y capturar y enrocarse largo eso hace el maestro y bueno es muy lógica conservar el alfil creo que C3 va a ser una posibilidad aunque el peón D4 ahora está clavado y un D5 podría ser una opción y también se viene la posibilidad de un F5 donde la diagonal de bueno, C3 es lógica pero ahora el F5, el D5 sí se ve muy claro no parece que pueda aguantar no la va a hacer el maestro creo que viene buscando un Dama H4 F5 siempre va a ser una jugada dura no la ha estado encontrando pero bueno, no creo que tarde en encontrarla esa jugada se ve bastante clara F5 nuevamente es una opción que tiene el maestro ya la logra ver y ahora bastantes problemas para mantener el material tendríamos nuevamente la idea de enroque largo la torre de 8 iría a pasar a la columna F bastantes problemas tiene aquí Gabriel enroque largo peón por peón puede ser alfil por caballo es una posibilidad bastante, bastante complicada la posición para este amigo uy, Dama H que no hace nada le está cayendo el peón de G4 que sí, de verdad que Dama por G4 queda clavado el caballo ese Dama F7 no logra mucho y bueno, penetra la Dama por la columna y después Dama H2 se pierde material simplemente se pierde material bueno, bueno, muy bien, muy bien por Gabriel va a tener la oportunidad de volver a jugar porque este es uno de los primeros inscritos esto es una de las cosas buenas de venir inscribirse rápidamente tienes chance ahí de jugar varias partidas con estos grandes maestros que vienen a esta página a jugar con los usuarios bueno, Sacha Star el presidente de esta página jugando con el maestro Quesada otra siciliana le plantea Sacha vamos a ver ahí que pasa bastante teórico esto E5 muy bien el blanco mantiene su ventajita de estos esquemas tipo Maroxi pero el negro siempre tiene ahí posibilidades de activarse uff, rápidamente Sacha ese estilo ahí buscando la complicación ahí rápidamente F5 bueno vamos a ver se libera un poco de esta presión de los dos peones centrales Sacha tratando de capturar ahí en la pareja de alfiles bueno, alfiles F6 se deshace Sacha pero la casilla de 5 creo que va a ser molesta tener allí a un caballo presionando caballo de 5 parece bastante lógica bueno ahora el negro debería ser caballo de 4 para evitar que le cambien su caballo ahí y colocarlo en una buena casilla bueno vamos a ver ya el negro logra defender el punto de 5 quizás un B13 va a venir aquí alfile por F5 también puede ser una idea y bueno alfile por F5 y en caso de tomar puede puede colocar su caballo en D5 y si cambia simplemente el peón de 6 va a sufrir un poco la ventaja del blanco aún todavía es poca pero este es bastante bastante interesante apretar allí ese peón de 6 B13 es otra opción vamos a ver que tiene Sacha Sacha de verdad que en esto uy eso sí que no no estaba en los planes simplemente cambia mucho material igual a la posición este creo que ahora sí tiene chance el amigo Sacha de llegar a una posición bastante igualada aquí y bueno vamos a ver vamos a ver no creo que tenga todavía grandes problemas cambia toma y la cantidad de cambios ayuda al amigo Sacha que tiene un alfil bastante interesante ahí colocado quizás en este momento B5 no sirve por B3 parece que torre C8 es única B3 va a molestar mucho no me gustaba y bueno y ahora el caballo penetra ahí puede tomar el punto F4 el alfil no va a hallar una buena ubicación y puede ser que termine este final perdiendo un peón exactamente claro me imagino ahora que Sacha va a tratar de activar las piezas porque en este tipo de finales de torre el peón puede ser que no sea tan relevante si mis piezas mayores se activan exacto torre C8 y ahí poco a poco puede ser que genere un contrajuego quizás después torre A2 o torre B2 torre A2 más lógica atacando y después torre C7 intentando doblarse en séptima puede ser una idea exacto muy bien y bueno uff esto sí que ya ahora aquí hay problema está perdiendo algo de material pero bueno creo que de verdad dominó muy bien el final el amigo Quesada uff jugar como un gran maestro siempre uno termina este con graves problemas jajaja Sacha trata de combinar a Quesada pero no no logra recuperar suficiente material puede crear el peoncito atacando ahí con torre B2 o torre C4 pero esto no va a lograr salvarlo porque simplemente los tres peones del flanco de rey son demasiado fuertes y ahí se van los tres peones puede ir progresando incluso en algún momento llevar el rey entregar la torre por el peón de B demasiados peones como para poder tener algún tipo de chance aquí en esta partida que bien está jugando este Master Challenger el amigo Junieski Quesada dos partidas muy muy contundentes y bueno aquí Sacha tira un truco ahí pero no creo que funcione de mucho aún no ahora creo que bueno no va a funcionar nada estaba tratando de hacer un torre B5 y este torcorinar su peón pero es que ya están muy cerca los peones del flanco de rey bueno vamos a ver quién viene ahora viene el amigo Alejandro Jaime contra Junieski Quesada bueno vamos Alejandro vamos vamos a ver qué nos plantea Quesada normalmente está acostumbrado a esquemas de este tipo con D5 y y bueno me habían comentado un amigo que 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 antes jugaban Inso India no estoy seguro de eso pero últimamente se ha decantado bastante las partidas que juega Guarachera estar por esquemas con la jugada de 5 se está jugando un Londres bueno vamos a ver yo juego un esquema parecido pero con el alfil de ese alfil de C8 lo dejo por dentro este Quesada lo ha sacado parece quedar en una posición bastante cómoda y bueno este creo no tener problemas no está fácil que logre hacer una ruptura aquí Quesada vamos a ver porque no no se ve claramente como hacer E5 por eso yo trato de jugar con el alfil por dentro tratando de buscar esta ruptura rápida pero esto como que no entra en los planes del amigo Junieske muy bien Alejandro con su posición manteniendo su sólido allí contra el maestro vamos a ver que puede lograrse aquí le están atacando el peón de D2 no no está fácil defender Dama C2 parece no sé no me gusta esa jugada da temas contra una torre de C8 parece peligrosa no sé ese tipo de cambios no me gustaban ahí del todo y bueno ahora jugadas como caballo D4 ganando no puede ser no caballo D4 sería un error porque hace peón por caballo y caballo por D4 no se puede porque está defendido pero quizás una jugadita como bueno cambiando ahí los alfiles eso también es interesante le quita uno de los buenos alfiles y bueno acaba de entregar aquí la calidad del amigo Alejandro después de su buena partida vamos a ver cómo continúa esto un error ahí no logró ver que le quitaban la calidad pero hasta ahora había tenido una muy muy buena partida bueno va a seguir va a seguir intentando esto debilita bastante el punto C3 allí no hay forma ahora de hacer un C4 tan claro y bueno vamos a ver cómo nos va cómo va a explotar esta posición el amigo que saca quizás traer un caballo a C4 caballo D7 caballo D6 caballo C4 si logra colocar un peón en B5 no sé si esa puede ser una idea la otra idea podría ser dominar el punto E4 con una maniobra tipo caballo D7 caballo F5 caballo D6 y caballo E4 tratando de que te entregue el alfil por el caballo obligándolo a que entregue el punto E4 creo que va a jugar algo como A5 no sé bueno ahora caballo D7 se vuelve más lógico si por la idea de atacar ganarle el tiempo a este alfil que en G3 no hacía gran cosa igual que estaba en H2 no cambio aquí un cambio y se puede imponer la ventaja material sin problema D3 y quizás abrir el flanco de dama para las torres muy muy bien bueno caballo F5 y ahora si se mueve puede llevar el caballo a D6 y dominar el punto E4 esto crearía bastantes problemas con el peón D3 uff que bien este que quizás no está dejando chance para nadie pero bueno vamos a ver vamos a ver caballo D2 y le combinan uff este caballo simplemente se come este peón y ahora problemas tiene un caballo D2 tenga cuidado con hacer torres segundo muy bien esa juega pierde el peón de C3 bueno también lo perdía con el hack que lo pierde ahora con esto simplemente la partida ya está acabada el maestro acaba de terminar esta partida ya por completo bastantes temas todavía ahí quien quita el tema de incluso de ideas de mate si se descuida vamos a ver bien hecho abre ahí torre hack reis G2 caballo ahí cambia otra pieza el alfil de H2 es una pieza muy muy floja torre B1 única y torre por B3 lo combina si ya hay temas allá abajo pierde también el de B4 y simplemente el alfil de H2 no existe no juega esto es grave en una posición buena buena presentación inicial del amigo Jaime Alejandro Jaime tuvo una posición muy sólida es difícil desbalancear cuando se está jugando contra el Londres pero este bueno lo logró el maestro ahora el amigo Cristian Campos mejor conocido como el Kip Colombia este bueno vamos a ver que se plantea nuevamente otra siciliana bueno aquí vemos ahí que el Kip intenta un dragón vamos a ver con qué viene el amigo y gran maestro Quesada un buen buen jugador de esta página ha tenido duelos interesantísimos en el concurso llamado elige tus movimientos y ganas de esta página que tenemos normalmente los sábados y los domingos aunque se están haciendo ediciones especiales de promoción en los días de semana muy bien Kip parece conocer muy bien su su dragón el Kip es un jugador de bling muy 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 rápido y muy fanático le gusta mucho jugarla rápida así que no no es fácil en el último Master Challenger logró hacerle ganarle la partida por tiempo al maestro Yuri Soledimichenko este es un curtido de esto de esta partida y vamos a ver cómo resuelve aquí aún mantiene una posición bastante sólida el Kip no será fácil para el maestro que sabe balancear esta partida vamos a ver vamos Kip vamos Kip y bueno aquí seguimos vamos a ver no puede meter todavía el Kip en D4 porque le crearían problemas al peón de D5 que podría ser una debilidad a futuro y bueno Phil B5 bueno estaba bloqueando un poco allí interesante esta idea de Yuniski aquí el Kip bueno tiene la casilla C4 para el caballo podría reestructurar el caballo de F por D7 a tratar de cambiar ese caballo de B3 es una posibilidad en la casilla C5 y de esta forma ya ir liberando la diagonal del alfil G7 que aún está algo bloqueada bueno el alfil puede salir pero viene esta posibilidad de jugar caballo C4 molestando ahí excelente el maestro Yuniski defiende su caballo defiende la posición de esta pieza como decía puede haber un cambio ahí en C5 muy bien Kik muy bien Kik ahora bueno si cambia tomaría la dama no cambia decide meter un caballo es que cambiando simplemente la dama en C5 se haría muy fuerte ahora quizás esté amenazando una jugada como B4 aunque no creo que el maestro debilite esa diagonal aún ahora esa dama en B6 crea temas en esa diagonal de A7 G1 quizás alfil E3 quizás eso dama D2 puede ser que desee eliminar el alfil de las casillas negras que no me gusta tanto esta idea porque da temas ahí con caballo C4 a futuro aquí concentrando todas las piezas en el flanco en la columna C vamos a ver ahí no creo que haya temas pero podrían darse a futuro vamos a ver vamos a ver el Ki de verdad haciendo una gran partida un poquito apurado de tiempo ahora el Ki me imagino que bueno a F5 pareciera que fuera muy fuerte va a que está realizando la jugada F4 y esto crearía grandes inconvenientes muy muy bien muy muy bien F4 y el peón D7 de verdad que en problema caballo C4 se apoderaría de la pareja de alfiles pero perdería el peón D7 no está todavía tan fácil F4 que tal que pasa con F4 un encuentro caballo D3 que al parecer según era muy muy fuerte pero ahora no se veo que el peón de E7 va a tener problemas en algún momento simplemente ahora captura captura y ahora si creo que una jugada como D4 puede ser molesta se ha defendido el Ki de verdad en esta posición muy 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 bien bueno ahora amenazando alfil por E5 y punto pero no la dama lo quedaba defendiendo la captura captura y F4 muy bien torre 6 ahora si de verdad la partida está bastante decidida de repente un D6 muy fuerte con temas de mate allí en E8 y creo que ya no tiene nada el amigo Kikolombia bueno vamos a ver qué pasó qué pasó que sigue sigue jugando dama petorre repor bueno hizo esto muy fuerte y se acaba vamos a ver ahora quién viene está muy muy activo ahora en el chat Alejandro preguntando qué vamos a ver aquí aquí quién viene ahora viene el amigo Alberto Cornejo vamos a ver este también amigo está bastante nuevo en la página espero que le agrade mucho el amigo Alberto Cornejo su partida con el gran maestro Quesada obviamente de verdad van muchas sicilianas aquí en este master challenger de hoy bueno plantea Alberto Cornejo una variante un poquito de las más de punta fianchetto bastante conservador están todos tratando de de jugarle sólido al maestro bueno yo yo mi estilo es sólido pero creo que hoy en mi partida voy a tratar de jugar más activo porque tengo que divertirme en mi partida con este maestro porque las posibilidades no están a mi favor y es que es excesivamente fuerte acaba de de derrotar este fin de semana en las dos partidas al gran maestro Alexander Doroshenko la primera una partida de infarto donde hubo ventaja de parte y parte la segunda si unique tuvo un dominio muy claro y terminó derrotando 2 a 0 a Alexander Doroshenko en el concurso que esta página tiene para ustedes los fines de semana llamado elige tus movimientos y ganas una invención fantástica del amigo Sacha Starr presidente de esta página y creador de este concurso en donde adivinamos los movimientos predecimos los movimientos de los GM apostando fichas y con la posibilidad de ganar premios en dinero real bueno un concurso que bueno el que se lo pierda verá que pasa pero de verdad yo 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 no me lo voy a perder desde que empecé en esta página en mayo del 2017 he jugado todos los concursos prácticamente estoy enviciado en ellos es fantástico este concurso bueno seguimos aquí se ha planteado una una siciliana ahí con más estilo al ataque indio de rey ahí pero no parece que el blanco tenga muchas muchas muchos recursos para activarse ahora se ha quedado un poco ahí pasivo vamos a ver cómo resuelve y el maestro que es así está acomodando las piezas allí de una forma muy muy lógica y viene el ataque f4 va a ir a destrozar ese flanco de de rey y quizás se va a venir tipo india de rey con g5 g4 y pases de las piezas para buscar un sacrificio rápidamente en ese flanco y decidir la partida ahora el caballo de 3 no posee una casilla del todo satisfactoria bueno caballo c4 y ahí como les dije pueden irse la jugadita g5 se viene un ataque típico lo va a asfixiar posiblemente con una jugada como g4 así que parece que h3 es obligatoria evitando que le asfixien las piezas aunque bueno podría realizar alguna otra jugada pero le harían este g4 h3 y un pase quizás h5 h4 abrir la columna pasar la torre quizás con un rey f7 o algo así más aquí ya g4 y de verdad ui no prefirió evitar la jugada caballo h4 pero creo que era bastante lógico hacer 1 aquí ya se destroza el flanco de rey no puedes abrir el flanco donde te están atacando simplemente quedas allí a merced de todas las piezas se abrió come con dama va a tratar de meter el rey a h8 la torre a g8 quizás torre h6 también sea muy fuerte con la idea de ponerla en g6 esto creo que va a terminar mal uff y ahora le atrapan la dama se acaba todo muy muy bueno bueno nuevamente otra interesante partida de quesada está muy fuerte hoy lleva 6-0 así no se va a poder así no se va a poder maestro tiene que aflojar un poco maestro no nos puede golpear tan fuertemente creo que vamos a tener que acusarlo en derechos humanos está atentando contra nuestra integridad en el tablero vengo yo uff bueno ahora sí vamos a intentar ganarle a quesada vamos a otra siciliana esto parece ser el master challenger de la siciliana ni cuenta me había dado que me tocaba la partida a mí bueno vamos a el maestro que estaba estuvo explicándonos esta variante en un video una lectura una conferencia que dio en esta página precisamente explicó dos brillantes victorias de él en esta línea así que bueno vamos a ver si logro aguantar un poco pero el maestro últimamente se está especializando en esta línea bueno todavía no voy a enrocar no voy a a entrar en esta en esa en esa uff que está haciendo me está haciendo ahí posiblemente uff vamos a ver uff que pasa me quiere hacer que bueno yo necesito abrir mi flanco así que lo voy a intentar voy a intentar enrocarme largo de verdad que está preocupante esto me está me está apretando ahí en el flanco de rey me quiere hacer un g6 muy rápido debilitándome ahí el punto e6 quizás voy a tener que hacer un caballo c5 y amenazar un b4 no sé vamos a ver que logro hacer aquí contra el amigo yunieski quesada está pensando bastante que me captura y bueno quiere de verdad uff esta jugada no me gusta mucho no me gusta mucho bueno voy a tener que hacer una jugada que no me gusta mucho e5 no puedo dejar que me coma el peón de g7 y no encuentro una forma clara de defenderlo bueno vamos a presionar en la diagonal me va me va a tomar esa casilla ya de verdad eso no podía evitarlo voy a atacar el peón de c2 tratando de complicar un poco si me captura bueno no puedo hacer creo que voy a tener que llevar que llevar el alfila de 8 aquí alfila de 8 para tratar de cambiar algunas piezas no me voy a enrocar no me convence enrocarme me está haciendo alfila h3 una jugada interesante ahí creo que voy a atacar entonces el punto e4 vamos a ver cómo me resulta esto bueno de verdad que no me quiere dejar nada el maestro bueno voy a meter mi caballo ahí en el 6 bueno no está mal mi caballo aquí lo que tengo problemas es con la torre como activo esta torre de h8 bueno voy a tratar de ver que hago ahí me van a hacer una jugada así era claro que me hicieron una jugada como alfila h3 y vamos a colocar mi torren de 8 para salirme de la clavada y quizás defenderme un poco ahí estoy ahí a la al 100 100% a la defensiva en esta posición voy a defender mi caballo estoy demasiado apretado vamos a ver cómo resuelvo aquí estos grandes maestros van mucho mucho deberían jugar menos tener consideración y el gran problema que tengo es que no encuentro cómo enrocarme no lo logro hacer pero voy a tratar de meter la dama en b7 defendiendo mi alfil de 7 y bueno será enrocarme ahí increíblemente tener que enrocarse seguimos aguantando allí lo que estoy aguantando simplemente ahora si me deja no me va a dejar bueno no me va a dejar no me va a dejar bueno voy a colocar mi torren f8 tendré que dejar el rey en el centro no tengo de otra aguantado ahí debo estar lo que dicen muy muy perdido me ha sacrificado no voy a tener que comer no tengo de otra vamos a ver sigo ahí luchando a ver ataco al alfil ataco ahí voy a tener que entregar la torre y ahora que hago pues ahora que hago creo que ya no tengo aquí nada estoy total y absolutamente perdido de verdad que me aplastó Quesada no 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 era para menos este M muy muy fuerte muy muy fuerte quien vendrá ahora y de verdad ahora de paso comentando y jugando contra el 3M tan fuerte vamos si vino muy fuerte Quesada comenta Gabriel ahí en el chat vamos a ver ahora la partida compite un rayo un fiel a esta página chedestart siempre está jugando los materiales aprovechado a jugar con todos los GM que te puedas imaginar que han pasado por estas páginas que son bastantes a decir verdad y este bueno siempre ando recomendando a las personas esta página específico donde tienes la oportunidad donde tienes la oportunidad jugar con gran cantidad de GM muy muy fuerte yo he jugado aquí con Eltan Zafarli con Gadir Guseino con Basen Amin Yuri solo de Michenko que más por ahí bueno el gran maestro Casada Drossenko bueno una gran lista y muchos 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 han participado en estos retos del maestro aparte de los grandes maestros tenemos también muchos maestros internacionales muchos maestros que vienen y juegan con los usuarios así que esta oportunidad de jugar con estos titulados es algo que es lo que más valoro de estar aquí en Chedestar está jugando con uno muy muy fuerte esto es constante esto no no cambia bueno vamos a a ver cómo continúa esta partida de Peter Murio la fila H3 jugada un poco rara para un esquema de fianchetto pero bueno vamos a ver que está Peter Murray que en esta en esta partida vamos a ver qué idea creativa tiene este alfil H3 lo normal sería alfil G2 ataca en el peón de B4 pero está defendido quizás un alfil G4 para que nunca más se pueda este abrir ese 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 5 no pueda darse acaba de llegar Arceles Ruiz excelente y mi amigo vamos a amigo Peter Murray jugando muy bien como siempre aguantando un poco las posiciones pero en su estilo sólido él logra hacerle grandes partidas a los jugadores más fuertes de esta página yo normalmente me enfrento con él en la final de la tarde jugamos un par de partidas y siempre me inmensamente difícil ganarle juega un bastante sólido y hace buena jugada normalmente hace buena jugada no es de los jugadores que flaquea y bueno aquí parece que Peter Murray tiene aquí algo interesante vamos a ver el engine le recomienda caballo por F7 pero no es una jugada fácil de ver yo no la hubiera visto a decir verdad no es que gana la partida contra quezada pero es lo que le recomienda este los engine no sé interesante si come con rey dama H5 decide cambiar y ahora el punto de 3 y ese alfil en H6 es un verdadero dragón echando fuego ahí por esa diagonal quizás alfil F1 cambiando ese alfil si puede ser una de las ideas creo que debe ser la idea correcta si el alfil de H6 era demasiado fuerte y ahora el caballo se mete hay que entregar el alfil y el alfil de D3 se vuelve una verdadera bestia un monstruo ahora donde mantenerlo en que diagonal en esa de H6 o llevarlo D4 y tratar de presionar de esa forma que bueno el alfil D4 no sería funcional le hacen F3 si logran despojarse de ese alfil pero sigue siendo muy fuerte este alfil ahora veamos donde entra este alfil de las casillas negras del maestro Junieski porque al activarse las cosas se podrían poner feas toma la columna está entrando en la columna C sería muy fuerte ya se le acaba el tiempo muy rey pero ya está en una posición bastante apretada este maestro apretando muy muy bien a su oponente vamos a ver quién viene por ahí ahora se enfrenta nuevamente Omar tu segunda partida tuviste la suerte de jugar dos veces contra el maestro que tenga cuidado que Saga Omar es un curtido ahí en la escandinava tenía muy muy buenas partidas en esa escandinava me las ha mostrado y vamos a ver cómo se resuelve el asunto caballo de 5 es temático ahí pero el negro tampoco se preocupa tanto de eso momento esta escandinava sin el alfil de F5 no sé que es raro que el amigo Cazaza no haya tratado de llevar a un esquema con el alfil F5 ahora tiene una estructura que bueno con el alfil en C8 no es tan fácil de jugar puede ser los nervios de la partida ahí rápido se le olvidó sacar ese alfil porque de verdad no no es buena estrategia dejar este alfil encerrado aquí las blancas tienen su ventajita y van a mantenerla porque no se ve claramente por dónde va a salir ese alfil bueno aquí plantea Dama C7 la idea es que a futuro con un alfil de 6 pueda darse la ruptura de 5 muy agresivo el maestro que sabe en roque largo no es del todo para mí gustosa esa jugada es simplemente les da chance de contrajuego con B5 A5 y ideas de C5 ruptura típica en estructuras donde tenemos el alfil de C8 encerrado y bueno creo que puede tener aquí chances el amigo Gabriel Casasa uff G4 siempre sorprendiéndonos con esta forma agresiva de jugar el maestro que sabe comerse el peón no creo que sea un buen plan abre la columna G y no tendría ninguna posibilidad de enrocarse corto el amigo Casasa porque el ataque podría ser muy fuerte creo que su elección de no comer solo es acertar se quiere enrocar largo el amigo Casasa con caballo A5 se evita el enroque largo porque el peón de F7 está bajo ataque temita ahí está peligroso puede haber temas con torre 1 de que salga en un futuro y caballo por F7 el rey ahí sin enrocar creo que va a tener que enrocarse corto pero igual luce extremadamente peligroso torre F8 y aquí bueno se ve bastante preocupante esto vamos a ver porque ahora pueden haber ideas con caballo pero todavía tiene F4 sigue presionando ahí si va a tener que enrocarse largo pero no sé no sé ya perdió la posibilidad Gabriel de tener contrajuego en ese flanco de dama pero bueno está más sólido vamos a ver cómo resuelve su desarrollo tiene que jugar rey B8 y C5 eso tiene que ser su plan a futuro para poder liberar el alfil de D7 que es una pieza muerta y tratar de pasar las piezas vía la columna de 8 y generar algunos cambios bueno bueno aquí quizás cambiar o quizás hacer un D5 sigue mejorando las piezas Quesada alfil de 7 no pasa nada y ahora creo que sí debe porque sí romper porque ahora C4 y se le va encima el maestro Quesada no la realiza la ruptura de verdad que la ruptura es muy importante ese cambio a pese a que el caballero muy fuerte cambia el alfil bueno creo que no no es la estrategia correcta aún me imagino que C5 puede ser una jugada interesante F5 bueno vamos a ver cómo se resuelve esto ya están jugando ahí Gabriel ahí está tratando de generar conflictos ahí vamos a ver qué sucede pero su alfil sigue siendo una pieza bastante horrenda ese es el gran problema que ha tenido el alfil por eso es que dije en un principio extraña escandinava con el alfil por dentro parece que está dominada la partida los alfiles empiezan a surgir a presionar a limitar esta posición y bueno declina me sale un reto allí me tapa la pantalla de grabación pero bueno estamos en proceso de que ahora esto no suceda bueno se le acabó el tiempo al amigo Gabriel Casasa pero vamos a ver que otra partida hay por ahí quien viene quien viene quien vendrá ahora contra que esa buena profesada no ha dejado pero es para nadie nuevamente le toca al amigo Sasha Star y vamos a ver vamos a ver Sasha E4 Sasha le gusta mucho jugar los esquemas cerrados aunque también ha jugado con C3 no lo va a hacer ahora parece le gusta jugar este ataque Grand Prix quizás no lo deja completar su idea de alfil C4 pero bueno parece que va a tener que estas son las ideas que le gustan al amigo Sasha Star hemos jugado bastantes partidas me ha ganado varias partidas con ese ataque Grand Prix no es fácil defenderse contra ese ataque pero aquí está jugando de una forma un poco diferente y esto que pasó ahí porque en caso de caballo porque quedaría atacando el caballo de F6 no pasa nada pensé que había algún tipo de tema resorte pero no existe aquí tomar la pareja de alfiles lo vería bastante bien pareja de alfiles y bueno y el D3 alfile 3 no al contrario bueno cambia bastante material es una estrategia normal que usan las personas cuando juegan con un jugador muy muy superior como el que a su vista y bueno como el que sabe como que sabe claramente fortísimo es muy común encontrar esta estrategia de cambiar piezas y tratar de aguantar contra estos caras de la jebrez pero a mí me hubiera gustado de verdad obtener la pareja de alfiles y jugar algo sólido ahí a ver si con la pareja de alfiles obtengo algo bueno muy rápido también está jugando pesada muy muy rápido una velocidad tremenda creo que va a cambiar y meter la torre puede entrar incluso por la columna C cambiando en D3 quizás cambia en E4 mete la torre en C2 una posibilidad ahorita no primero cambiar los caballos para evitar la jugadita alfile C3 si come de dama estaría amenazando el peón D7 por lo cual nos vemos forzados va a jugar E6 pero ahora el peón Db2 y la columna C pueden ser aprovechadas por Quesada E6 jugada lógica la posición bueno una ventaja de Quesada porque entrega ese peón así está entregando los peones torre por C3 y después dama hacke y torre por D3 obtiene ventaja material de un peón dama de 4 exacto defiende el peón de A7 antes de capturar el peón de D3 y ahora es muy posible que se triplique en la columna D y tenemos un total dominio del negro y nuevamente el maestro quizás parece que van a ponerse torre de 2 clara el peón de A2 ahí está bastante interesante para comérselo quizás no sea 4 no más 4 no sirve porque como con dama y torre A1 tiene torre A2 y mantengo los dos peones de ventaja dama B3 puede ser una idea pero entonces torre C8 y torre C2 sería un plan interesante bueno aquí torre B8 y torre B2 debe intentar doblar piezas claro en la segunda sería yo voy a decir séptima es costumbre decir séptima en el ajedrez pero aquí en este caso estaríamos hablando de la segunda fila el dominio de esa segunda fila le garantiza una gran ventaja al negro está muy muy difícil la partida para Sacha vamos a ver poco tiempo de paso pero bueno están ahí luchando intentando hacerle buena partida a este GM que es en principal lo que deseamos queremos hacer grandes partidas y luchar ponernos duros sentir que tenemos la posibilidad de jugar con estos canales el ajedrez y hacer una buena partida es lo que normalmente deseamos cuando nos enfrentamos a ellos tenemos a veces bueno la alusión de ganar le podría ser quien quiste el maestro se equivoque pero lo normal es que estos jugadores nos derroten por su gran gran fuerza bueno ya Sacha le queda poco tiempo dama C6 y creo que ahora bueno hacer H5 me gustaría a mí tratando de meter H4 y ir restringiendo ahí H5 muy buena Junieski me está escuchando pese a que no era la recomendación del engine a mí me parecía que era interesante y ahora bueno el peón de A5 si iba a tener problemas torre A2 y el peón de A5 se va a capturar y bueno muy muy bien torre A1 cambia las piezas y contundentemente se va a ganar el final grande Quesada no está dando mucho creo que bueno vamos a ver cuántas partidas faltan por allí hay dos inscritos Quesada tenía 12 partidas hoy pensé que tenía más pero bueno 12 partidas con un maestro de este nivel y bueno y repetir nuevamente y repitió Omar Omar 3 partidas Omar hoy estuvo de mucha mucha suerte no sé a mí no me metió vale no me metió en la rotación ¿por qué no me metería? voy a aprovechar de ver si me inscribo rápidamente aquí si tengo la oportunidad de jugar de nuevo pensé que me iba a meter automáticamente no lo hizo así que bueno vamos a jugar la última partidita yo contra el maestro Quesada ¿será que hay más cupos? posible bueno nuevamente aquí se plantea uh Omar esta vez decidió no utilizar la escandinava y jugó siciliana él me había dicho que algún momento jugó quema siciliano pero me había hablado de dragón posiblemente ha jugado el amigo Gabriel Casas ha jugado de todo en todos estos años que tiene en el ajedrez plantea una siciliana con un esquema que no no conozco mucho hombre no lo he estudiado bueno captura ahí creo que bueno tiene que buscar cómo desarrollar esas piezas porque le van a meter un E5 abrir el centro y puede esto tener graves inconvenientes sería interesante hacer E5 él no me parece creo que no puede ser también y ahora bueno enrocarse corto debe ser bastante peligroso para el amigo Gabriel estaría haciendo un G5 así que bueno las piezas están desarrolladas para eso pero no sé no sé bueno E5 pareciera que te lo quiere hacer obligado el maestro enropezada hay que prevenir esa jugada posiblemente con E5 pero dejando el 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 hueco uff que esto tiene que ser evidentemente Slipmouse se iba a enrocar claro claro un Slipmouse del amigo Gabriel Casasco lamentable ahí porque ahora va a quedar así va a quedar ahí con una posición este un poco ahí extraña del rey uff esto es un blunder peón por y le comen una pieza blunder ahí luego del Slipmouse bueno le preguntaré después si es un Slipmouse pero me parece Rey F8 no parece una jugada humana este y no no tenía un gran sentido ahí esta jugada bueno creo que estamos a terminar el tema dejo la torre pero tuve la oportunidad este amigo Gabriel Casasco de jugar tres partidas con quesada esto simplemente muy 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 bueno nuevamente yo a la carga espero hacer una mejor partida este maestro está hoy encendido de verdad que se le ha pasado la mano nos ha golpeado salvajemente bueno yo voy a jugar aquí mi esquemita que juego yo siempre solidito tuve mi pareja de alfiles en varias ocasiones he jugado este esquema con el fianchetto no sé si es del todo bueno me gusta mi posición como queda vamos a desarrollar el alfil por B2 voy a tratar de esperar a ver cómo me presiona el maestro que sabe porque seguro que va a intentar hacerlo rápidamente cambia de diagonal el alfil vamos a ver cómo hago ahora voy a hacer una jugadita extraña alfil h3 para meter caballo de 2 y ocupar la casilla e4 vamos a ver si me deja no tiene pinta que querer dejarme vamos a ver es lo que quería vamos a ver si logro ahora volver a meter al alfil presiona el peón de c6 y la idea general sería uff me come el peón me está entregando la pareja de alfiles me la como me la como no me la puedo comer tiene un golpe en d2 el caballo de 2 me quita la calidad no puedo comerme mi querido alfil si de verdad tenía grandes ganas de almorzar alfil pero bueno es que tiene un temita si comía caballo por caballo por dama hace 4 caballo de 2 me quitaba la calidad ahora bueno voy a jugar f3 y voy a jugar e4 y a ver si mi centro puede tener algún tipo de influencia positiva ahí pensando mucho que un amigo que sabe será que tiene problema de conexión o quiere o está buscando el mate más bonito bueno yo voy a a elaborar mi plan y me quiere hacer c5 me quiere hacer c5 como hago me quiere hacer c5 me va a hacer c5 no es que me quiera hacer c5 voy a retraer mi caballo espero no termina para que pasa que pasa quiere quitarme mi alfil de las casillas negras maestro por favor deje mis piezas tranquila voy a hacer dama b3 no puedo dejarme quitar ese alfil ahora voy a hacer espero que maestro me deje hacer el 4 que no me deje hacer nada de verdad y ahora capturo se mete en c2 no puedo capturar efectivamente no puedo capturar vamos a ver vamos a ver si le capturo me está dando jaque voy a colocar la torre en la columna a ver si cambio un par de piezas si me como el peón le como con dama a ver si le cambio las damas y trato de mantenerme allí con la pareja de alfile vamos a ver a ver a ver bueno esta sílful me fue un poco mejor con negro así estuve ahí me dieron lo que llaman una paliza casi que me me comen hasta el rey comeré con dama voy a comer con dama como dije voy a intentar cambiar algunos pisos esto no estaba en los planes puedo destruir esta jugada para ver si claro vale porque no y ahora voy a seguir cambiando piezas y a trancar esta diagonal ese alfil no quiero que esté trabajando bien esta jugadita me está metiendo que jugada tengo que buscar bien que es lo que voy a hacer vamos a ver me está apurando un poco de tiempo esta partida vamos a ver tengo alfil F1 voy a tratar de reestructurar mis piezas un poco voy a jugar alfil F1 a ver si puedo hacer algo interesante y y ahora tengo problemas no vamos rápido aquí cualquier jugada tengo tengo problemas no encuentro cómo desarrollar mis piezas bueno vamos a hacer cualquier cosa por ahora no tengo de verdad que estoy en problema creo que esto me ayuda un poco estaba ahí yo en serios inconvenientes vamos a ver rápido cambia de cambio vamos libera tu alfil si quieres vamos 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 el maestro que sale este bueno 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 aquí vamos rápido no sé no sé no sé creo que estoy ya en estado muy 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 perdido como dicen por ahí vamos no me gusta vamos 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 aquí ahora vamos a comer el peón de H no tengo tiempo ya vamos hasta 6 uff vamos a proteger eso no 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 vamos a bueno hasta aquí la transmisión de este Master Challenger espero se hayan divertido mucho tendré el video para los que desean su partida grabada y se los enviaré con seguridad bueno gracias a todos y el maestro que sale muchísimas gracias excelente excelente performance